Noche épica para el Toluca Los Diablos Rojos del Toluca, lograron avanzar a la siguiente fase en partido épico ante Houston Dynamo, de Héctor Herrera, duelo de deshichizabos de final de la Leagues Cup 2024. El conjunto dirigido por Renato Paiva vino de atrás en el marcador para brindarnos una gran noche, quienes solo a través de los penales consiguieron avanzar a la siguiente ronda. El duelo se desarrolló en el estadio Shell Energy de la ciudad de Houston, con afición numerosa por ambos equipos, Jesús Angulo al minuto 38, fue el encargado de abrir el marcador, en disparo dentro del área. Este rebotó en el pie del defensor Greffendorce dejando al arquero mirando, como se introducía el esférico al arco, el árbitro marcó autogol en contra de Houston, sumando el primero de la tarde para el conjunto escarlata. No pasaron ni cinco minutos, Houston Dynamo se fue al ataque con fuerza, al minuto 44 de la primera mitad un disparo dentro del área tomaba por sorpresa al portero Thiago Volpi, ante la tibia marca del brasileño Luan García, Ezequiel Ponce colocaba los cartones 1 a 1. Yéndose al descanso los dos equipos con el marcador empatado. Para la segunda mitad, nuevamente Toluca perdía la marca en un centro donde tomaban por sorpresa a la defensiva escarlata, Escobar asistía al defensa Mikael quien sumaba otro tanto al marcador, colocando la ventaja para los de Houston, 2 a 1. Toluca tomó posesión de la pelota durante 10 minutos continuos, con llegadas aisladas por parte de los locales, y no fue sino hasta el minuto 90, más seis de compensación que en centro por la banda derecha. Peinaba el esférico Jesús Gallardo para dejar el balón a Edgar Gacelo, quien entraba solo para clavar el esférico al fondo de las redes. Con ello Toluca empataba el partido y serían las instancias de penales las que definirían el rumbo del encuentro. Los primeros tres cobradores lado por lado, colocaban el balón al fondo de las redes, pero alguien tenía que fallar, y ese fue Lauren Senali, pues el arquero escarlata Thiago Volpi, se lanzaba adivinando el disparo e impedir que el balón entrara a las redes, Gallardo y Sviachenko no fallaban. Edgar López sería quien se vestiría con la capa de héroe, cobrando la pena máxima con gran frialdad para darle el triunfo al conjunto mexiquense, colocándolos en octavos de final, esperando su próximo rival, Colorado Rapids. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez.